Las mujeres cis, lesbianas y trans que trabajamos en la industria del software como ingenieras, programadoras, analistas, diseñadoras, comunicadoras, docentes y otras profesiones vinculadas al ámbito tecnológico nos unimos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Formamos parte de una industria dominada por varones cis que castiga la maternidad quitándonos posibilidades de empleo o ascenso mientras la sociedad nos condena cuando elegimos no ser malos. Somos trabajadoras de un sector privilegiado contamos con la información y los recursos para prevenir y terminar con un embarazo no deseado. Nosotras también abortamos bajo la mirada estigmatizante de la sociedad pero sin riesgo para la vida. Sin embargo, somos conscientes de que nuestra realidad no es la de todas y no podemos ser ajenas al sufrimiento de tantas otras. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública y debe extenderse a todas las mujeres y personas gestantes. Nos parece inadmisible que ante la desesperación de atravesar por esta situación y sin contar con recursos, el aborto clandestino en condiciones precarias y arriesgando la vida sea la única alternativa mientras el Estado permanece indiferente. No queremos más muertes evitables. Desde nuestra comunidad trabajamos activamente para reducir la brecha de género en la industria tecnológica y consideramos que no puede haber igualdad de oportunidades si no se garantizan derechos fundamentales como el acceso a la educación sexual integral, anticonceptivos y aborto legal, seguro y gratuito. Les pedimos a diputados y diputadas que voten a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, sin ambigüedades que dificulten su implementación porque decidir sobre el cuerpo propio es nuestro derecho. Gracias por ver el video.